Buenas, ¿qué tal estás? Quiero agradecer la oportunidad de participar en este congreso virtual de liderazgo femenino. Espero que estés aprendiendo y reflexionando tanto como yo. A raíz del cambio climático estamos viviendo una transición entre dos modelos que se diferencian profundamente en cuanto a la obtención y al uso de los recursos energéticos. En el modelo anterior nos apoyábamos en combustibles de origen fósil y en este nuevo modelo se va a basar en fuentes naturales renovables. Ya tiene señales de la transición. Hay personas como Greta, hay grandes esfuerzos de grupos ecológicos, de partidos políticos y de los diferentes países para apoyar la instalación de estas fuentes renovables para discutir qué hacemos con nuestra basura para fomentar el ahorro de la energía. Lo que yo te propongo es analizar y reflexionar sobre las cinco claves que tienen que caracterizar tanto esta transición como el nuevo modelo para que sea lo más respetuoso posible con nuestro planeta y con nuestras sociedades. Soy Cecilia Wonychek, doctora en ciencias físicas y directora de proyectos de NERCLUSTER, que es la Asociación Eólica de Navarra. Navarra es una pequeña región en el norte de España. Hace 20 años ha sido pionera y referente en las energías renovables, pero bueno, esta historia te la voy a contar en otro momento. Mi punto de partida es que el acceso a la energía es esencial para el bienestar humano. Si no alcanza un nivel mínimo, se limitan drásticamente las oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida. Tal es así que el acceso a la energía y a la electricidad deberían considerarse derechos fundamentales de todos los humanos en nuestros días. ¿Y para qué necesitamos la energía? Para producir los alimentos, el desarrollo de la industria, del transporte de los servicios, las necesidades del hogar. Este uso cada vez es más importante, cada vez necesitamos más energía. Pensemos en las telecomunicaciones, los móviles, los celulares, ordenadores, computadoras, internet y todo lo que implica la transformación digital. ¿Y de dónde obtenemos energía? Las fuentes son muy variadas. Contamos con carbón, con gas, con energía nuclear, con hidrocarburos, pero también contamos con agua, con viento, con sol. Es verdad que la obtención de energía a través de estas diferentes fuentes impacta negativamente en el medio ambiente, pero en diferente grado. El caso más notable son las emisiones tóxicas que producen las fuentes fósiles. Este hecho sumado al efecto invernadero que hace que se esté incrementando la temperatura global del planeta, hace que nos debamos plantear y revisar cuál es nuestro modelo energético. Esta revisión tiene que hacerse desde dos puntos de vista. Por un lado las fuentes que estamos utilizando para generar energía y por otro lado el uso que hacemos de la energía. Vamos a ver algunos gráficos. En este primero observamos el crecimiento de la población y el uso de la energía desde la revolución industrial hasta el 2000. En los primeros 100 años vemos que la energía o el incremento del uso de la energía acompañaba aproximadamente el incremento de la población, pero en los últimos 50 años del siglo pasado es verdad que la población se incrementa notablemente, pero la energía que consume cada humano se incrementa muchísimo más. Al día de hoy ya se habla de que el incremento de la energía anualmente crece entre un 1 y un 2%. En el siguiente gráfico vamos a ver cómo se componen las fuentes de energía a escala mundial. Entonces, en el siglo pasado la mayor parte de las energías provenían de fuentes fósiles, tanto carbón, gas, petróleo como energía nuclear y un importante aporte también de energía hidroeléctrica. En este momento que estamos en una transición energética ya nos estamos planteando entrar a un nuevo modelo de energía en donde las energías preponderantes deberían ser las fuentes renovables, tanto la energía eólica como la energía fotovoltaica y bueno, de forma que tanto el petróleo como el uso que le damos al carbón se vayan apagando y cada vez cuenten menos en este mix energético. Lo que vemos dibujado en la derecha realmente es una predicción. Al día de hoy las apuestas que hacen los diferentes países apunta a que un 70% va a ser de renovables y el 30% seguirá siendo de fósiles hacia el año 2050, pero también nos podríamos plantear ser más exigentes siendo la cuota renovable todavía mayor. ¿Y quiénes son los países que apoyan esta transición y el cambio de modelo? Pues los mismos son los 195 que en diciembre del 2015 firmaron el Acuerdo de París. Estos líderes reconocieron la existencia del cambio climático y se comprometieron a trabajar conjuntamente y a definir iniciativas que permitan luchar contra el cambio climático. Os voy a contar el caso de Europa, que es el que más conozco. En este caso se trabaja conjuntamente a través de la Comisión Europea, que es un organismo por encima de los países. Este organismo ya empieza a trabajar desde el 2016 y en el 2018 promulgó el paquete de invierno, también llamado energía limpia para todos los europeos. Está compuesto por una serie de documentos legislativos. Esto va a ser que cuando lleguen a los diferentes países va a ser de obligado cumplimiento, en el que se fijan unos objetivos muy ambiciosos, no para llegar al 2050, sino desde ya para el 2030. Algunos de estos objetivos son los que hemos señalado aquí. Por ejemplo, que en 10 años se pueda alcanzar una cuota de energías renovables del 30%, esto es en promedio en todo el continente. Recordar que en el gráfico anterior habíamos propuesto alcanzar una cuota del 70% para energías renovables hacia el 2050. Entonces, esto lo que nos hace es marcar esos caminos con hitos más cercanos. También fija unas cuotas para la eficiencia energética. Esto es tanto para los edificios residenciales o públicos de nueva construcción como para los anteriores que se van adaptando. También fija unas cuotas de interconexión eléctrica. Esto se hace para que si un país tiene fuentes renovables, sea más sencillo traspasar estas energías hacia otros países a través de sus fronteras. Y un objetivo muy ambicioso de reducción del 45% en emisiones de CO2 en relación al año 90. Este tema lo conozco bastante bien. El año pasado preparé un informe para mi región para analizar una de las directivas, que es la de fomento de energías renovables. Este trabajo es público, entonces si a alguno le interesa leer más o conocerlo, no tiene más que pedírmelo. En cuanto a las claves del nuevo modelo energético y de esta transición, que es lo que me quiero centrar en la conferencia, aquí os señalo las cinco claves. Vamos a ver mayor electrificación, vamos a ver una... esta transición se va a caracterizar por una democratización de la energía. esperamos que esta transición sea justa para todos los trabajadores y los colectivos vulnerables, que lo que vamos a observar es una energía distribuida en diferentes superficies, a diferencia de las centrales que estaban más localizadas del modelo anterior, y luego un nuevo rol del consumidor. Entonces, a partir de ahora os voy a ir desgranando estas cinco claves. Vamos a empezar con la primera clave, que es la electrificación. Lo que se va a pretender en este nuevo modelo es descarbonizar la economía. Esto es, reemplazar bienes, productos y servicios que antes estaban basados en combustibles fósiles, los vamos a reemplazar por dispositivos y equipos que se se basen en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica la podemos obtener de fuentes renovables. El ejemplo más claro es, en el caso del transporte, el cambio de hábitos que vamos a observar en cuanto a la movilidad eléctrica. En el caso de coches o de autos individuales, o sea, familiares, lo que se va a producir es, en lugar de utilizar motores de combustión, vamos a utilizar motores eléctricos. Es verdad que en el caso del transporte marítimo o en el caso de transporte aéreo, esto va a ser más complicado porque requiere una adaptación o un desarrollo de las tecnologías para estos grandes motores. Pero bueno, volviendo a lo que es el coche eléctrico, ya hay muchas marcas que han hecho esta adaptación. Esto en el sencillo requiere desarrollo tanto de las baterías, en cuanto a los materiales que componen estas baterías, en cuanto a la autonomía de estas baterías, cuántos kilómetros nos podemos desplazar, tal como decíamos antes con el resto de los combustibles, toda la instalación de los puntos de recarga, etcétera. Otro ejemplo lo podemos tener en el caso de la calefacción. En Europa, pues los inviernos son muy duros, se requiere una calefacción que hasta ahora se hacía principalmente con gas. En el caso de España, esto es curioso porque el gas no es un combustible autóctono, sino que estamos gastando grandes cantidades de dinero para comprar este combustible a argelia principalmente. Si en este nuevo modelo, en lugar de utilizar este gas comprado, podemos disponer de equipos de calefacción eléctrica, tendríamos que poder garantizar que esta electricidad viene de fuentes renovables, entonces ya vamos apagando ese combustible y utilizando las nueve fuentes renovables. Otra opción que también se está discutiendo es generar este gas a partir de las fuentes renovables. Pero bueno, todo esto conlleva un desarrollo, o sea, no es rápido hacer el cambio de modelo, por eso os decía que estamos viviendo una transición. Vamos con el segundo concepto, la democratización de la energía. Me gusta mucho este concepto. Entonces, tenemos que pensar en los países y en el sistema político. En el modelo anterior, se basaba en combustibles fósiles, pero que únicamente existían en ciertos territorios, en Estados Unidos, en Venezuela, en Oriente. Entonces, los países que fueron dotados por estos combustibles tenían el poder. Son los que, de alguna forma, fijan el precio y, de hecho, pueden generar conflictos. El resto de territorios no tenían estos combustibles y dependen de ciertos países. En el nuevo modelo de energías renovables, todos los países que quieran depender a cómo quieren explotar, pueden hacer uso de la energía, porque estos combustibles van a ser el agua, el viento, el sol. Entonces, esto genera una soberanía energética para todos los países por igual, incluso los que están, los países en desarrollo, América Latina o África. En cuanto a la transición justa, me voy a referir como un reto que tenemos que resolver. Por un lado, se trata de maximizar los beneficios de esta transición y del nuevo modelo, tanto para los ciudadanos como para el planeta, a la vez que tenemos que minimizar los efectos negativos. En cuanto a efectos negativos, vamos a nombrar dos. Uno es el empleo. ¿Qué ocurre con los trabajadores que estaban en el modelo anterior? Por ejemplo, que trabajaban en una carbonera o en una petrolera. Vamos a ver cómo los tenemos en cuenta y los ayudamos a que se inserten en este nuevo modelo energético. Y el segundo es en cuanto a los costes. Vamos a hablar de que hay que instalar parques o dispositivos para captar estas energías por fuentes renovables y, por otro lado, que estas energías van a llevar unos costes que no eran los mismos que estaban en el modelo anterior. Entonces, ¿cómo hacemos para que el pago de estos costes sea justo en las diferentes etapas? Cuidando muchísimo a los sectores vulnerables. En relación a la energía distribuida, nos vamos a referir a la localización de las instalaciones desde donde se genera la energía. En el modelo anterior, teníamos grandes plantas situadas en ciertos lugares. Por ejemplo, grandes petroleras o centrales de carbono asociadas al gas. En el nuevo modelo, vamos a obtener la energía de forma distribuida en grandes superficies. Si pensamos en el viento, tenemos las instalaciones offshore, las que se están instalando en el mar, las instalaciones onshore, las que se están instalando en el territorio, ya sea en montaña, son zonas planas. Por otro lado, tenemos las grandes huertas solares o fotovoltaicas. Y un dato más os doy, que es lo que deberíamos empezar a ver con mucha intensidad, que es la instalación de celda fotovoltaicas en los techos de tanto de nuestras casas, por si una familia quiere generar su propia energía, como en los techos comunitarios de los edificios, ya sea públicos o residenciales. En estos nuevos modelos, el rol del consumidor cambia completamente. No vamos a ser únicamente consumidores, sino que también nos podemos plantear ser productores. Comentábamos recién la capacidad de poder instalar placas fotovoltaicas en los techos de casas o de edificios. Entonces, vamos a poder producir nuestra propia energía. En este caso, se empieza a hablar de una nueva figura que es no solo productor, no solo consumidor, los prosumidores. Incluso se empieza a hablar de poder vender la energía que producimos y volcarla a la red en caso de que no la consumamos. Todas estas soluciones se podrán hacer de forma individual o de forma colectiva, generando cooperativas con nuestros vecinos. Y, por otro lado, hablando del rol del consumidor, ya que estamos, podríamos exigir mayor transparencia en la información, tanto en el funcionamiento de nuestros sistemas eléctricos, quiénes son los agentes, cuánto se pagan por las distintas etapas desde que se produce la energía hasta que llega a nuestro hogar, cómo se construye nuestra factura de la luz, de forma que nos motive bien para ahorrar o bien para valorar la energía que vamos a consumir. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarme. Y reitero el agradecimiento por participar en este congreso. He intentado repasar cómo hemos llegado a esta transición al nuevo modelo y cuáles son las cinco claves que van a caracterizar toda esta etapa. Tanto la electrificación, la democratización de la energía, que pueda ser una transición justa con sectores vulnerables y con trabajadores del modelo anterior. ¿Cómo vamos a ver una energía más distribuida? ¿Y cuál va a ser nuestro rol como consumidores? Bueno, tanto en este congreso como a nivel global nos ha frenado el COVID, esta crisis sanitaria ha frenado nuestro sistema económico. Pero bueno, es verdad que ya en muchos países se reconoce que la transición energética va a ser una de las claves que nos tendrían que ayudar a salir más fortalecidos después de estos momentos. Bueno, esperemos que así sea. Yo os dejo aquí mi dirección de LinkedIn por si me queréis ubicar o seguir en contacto. Muchísimas gracias. ¡Gracias!